Hay una memoria física que recuerda de dónde vienes. Si tan solo sostienes la mano de alguien, desarrollarás Runanubanda. La memoria física, más allá de un cierto punto, eso que recoges, causará un cierto nivel de confusión. Muchos de ustedes han notado esto. Ciertos días tu cuerpo parece estar confundido, así que hemos creado varios sistemas para limpiar. Hemos estado hablando de lo que se conoce como Runanubanda, que significa Cierta memoria física. El cuerpo tiene su propia memoria. Hoy hay muchos experimentos para probar parcialmente algunas de estas cosas. Digamos que... Tu padre... Bueno, solo me estoy metiendo con él, porque pensé que no te importaría. Tu padre, digamos que cuando era niño, le gustaban los objetos redondos, jugaba con piedritas redondas, redondo esto, redondo aquello. Digamos que desarrolló un cierto nivel de... implicación con eso. Cuando tú creces, sin saber por qué, te empiezan a gustar las cosas redondas. Tal vez ya no encuentres piedritas cuando creces, así que escogerás otra cosa, lo que sea que elijas, tendrás que elegir ese tipo de cosas. Estas cosas están comprobadas, más allá de la duda que estas repeticiones ocurren. Esto se debe sencillamente a que portas un determinado material genético. Runanubanda significa la memoria física que llevas dentro de ti. Esto puede ocurrir por relación de sangre. Esto también puede suceder debido a las relaciones sexuales. Que el cuerpo adhiere una cierta memoria. Runanubanda no es como los factores genéticos que se transmiten de padres a hijos. No en ese nivel. Hay una memoria física que recuerda de dónde vienes. No necesariamente en términos del tono de tu piel, la forma de tu nariz, la constitución, tu raza, eso no. Es solo que si tan solo le das la mano a alguien, desarrollarás Runanubanda. Esta es la razón por la que en India, si llegas, la gente hará así. No quieren hacer eso. Te querrán así. Y hay muchas cosas. No te darán ciertas sustancias. Nadie te dará sal ni recibirá sal de ti. Si intentas darle sal, te dirán, déjala aquí. No quieren tomarla de tus manos. El til o las semillas de sésamo no las tomarán de ti. Ciertos tipos de suelos, nadie los recibirá de ti. Si quieres dar tierra a alguien, cualquier tipo de tierra, hay rituales en los que se da tierra. Siempre la dejas ahí, yo la recojo. Nunca la tomas de las manos de alguien, porque desarrollarás Runanubanda. La memoria física, más allá de un cierto punto, eso que recoges, causará un cierto nivel de confusión. Confusión no aquí. Esta confusión es algo diferente. Eso es algo que te has ganado. Pero la confusión física, si el cuerpo está confundido, no puede llegar a tranquilizarse. Esta muchos de ustedes lo han notado. Ciertos días tu cuerpo parece estar confundido. ¿Has notado esto? Donde sea que te sientes de alguna manera, otro día te sientas ahhh. Así que creamos varios sistemas para limpiar. Una cosa es el lavado con fuego, el lavado con aire. ¿En serio? Por supuesto, el lavado con agua todos los días. Cuando, ya sabes, cuando estaba en mi, una época en la que hacía mucha sadhana, tomaba entre cinco y siete duchas al día. Porque tu sistema se vuelve muy sensible. Te sientas en este cojín, ahora eres consciente de lo que te hace este cojín. Entonces, quieres lavarte, al menos que el agua corra por tu cuerpo, de cinco a siete veces al día. Esto no se calcula, debo hacerlo cinco veces o siete veces. Cuando sientes que la necesitas, la mayoría de los yogis se duchan al menos dos veces al día, como mínimo. Normalmente, es un chapuzón en el río. Simplemente, al menos una vez, te sumerges en agua corriente y así te limpias. Quienes hacen sadhana, incluso, hoy en día, en el ashram, a ninguno de los brahmacharis se les permite ni siquiera lavar su ropa en un lugar común. Todo el mundo lava su ropa por separado. Entonces, no podemos poner una lavadora y poner la ropa de todos en ella y hacerlo. Sería más fácil. Pero, no lo haremos porque todos están haciendo sadhana y cada uno tiene su propia característica específica. No queremos que todo se mezcle porque no funcionará. Si tenemos que mezclarlo, entonces, cada lavado tendremos que remojarlo con tierra. Tú no sabes esto, probablemente. Todos los sadhus y sannyasis siempre usan una tierra roja muy fina, tamizada, para colorear sus ropas. Es todo el ashram está pintado así porque es solo tierra lo que usamos. ¿Vale? Tierra con un cierto... ¿Qué? Un cierto adhesivo. Se pega como pintura. Y todos los edificios del ashram se pintaron así. Y todos los sadhus, sannyasis, quienes están en el camino espiritual, lavan sus ropas con tierra roja, tierra filtrada. Con eso se lavan. Por eso ese color. Así es como sale. Así que, o bien debes lavar por separado o cada vez remojarlo con algún material de tierra para que... El runa nubanda. El único runa nubanda que tienes es con la tierra. No con la gente que te rodea, no con las cosas a tu alrededor, solo con el planeta. Eso está bien porque si usas ropa... Porque la palabra tierra aquí se utiliza de manera diferente. Si usas ropa llena de tierra... No, no en ese sentido. sumergida en tierra roja. Si te pones esta ropa, de alguna manera es un recordatorio para el cuerpo en cuanto a de dónde viene y a dónde irá. Por lo tanto, quienes están en el camino espiritual siempre usan ropa que ha sido sumergida en tierra roja filtrada. En realidad son ropas blancas coloreadas con barro porque ha sido constantemente lavada con tierra filtrada. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!